mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén pasando un hermoso día o estén chiquillos ya no van a la escuela creen que ya no mantengo tiempo el tiempo contado como que todos los días es lo mismo hoy es jueves creo si no pues la verdad no importa verdad pero hoy es jueves ya estoy aquí tempranito esperando que abran los de paquetería con mi puño de papelitos los puse en una bolsa porque es plástica porque que creen amaneció lloviendo miren nada más de él me enseño miren amaneció lloviendo encharcado todo súper precioso que está el día así que ando medio humedita porque tuve que salir a echar cajas al carro cuando estaba la lluvia bien fuerte así que me levanté temprano y también porque quise estar aquí ser una de las primeras bueno siempre soy de las primeras porque al que madruga dios lo ayuda verdad y la paquetería también a salir más rápido y no estar en línea pero también porque mi mamá está aquí acuérdense que no sé si algunas que siguen a mis hermanas en sus canales les dijeron que mi mamá ya está aquí y si en estos días no he tenido mucho mucho tiempo así de irla a ver porque pues no llegó como inesperada así que no tuve tiempo de como quien dice limpiar la semana y no tener a clientes ya tenía los clientes ahí amontonaditos y es una de esas semanas donde está súper ocupado así que ando trayendo unas cajas y de aquí me voy a ir a mirarla a pasar un rodito con ella y luego corre para atrás de la casa a hacer un pedido mis amigas quiero decirles algo tengan mucho cuidado cuando hagan sus pedidos conmigo cuando envíen dinero informense bien hagan todas las preguntas que quieran en mi whatsapp porque ahí se van a enterar cómo hacemos este negocio ok porque hoy con la persona que voy a tener que ir de compras esta persona no se informó bien así que ahora tenemos que el de alguna forma que sacar su pedido súper rápido y ya ven que estoy teniendo problemas con el recoger dinero que me están permitiendo nada más recoger una vez por día que me limita mucho a poder sacar los pedidos rápido así que informense bien antes de hacer cualquier movimiento pidan información de los envíos pidan información de cuánto se tarda pidan información de todo acuérdense esto de andar en el negocio es una tarea como lo es para mí también para ustedes es una tarea mis amigas a mi modo queremos hacer negocio ahora a estudiar verdad y hacer muchísima pregunta que seamos esos estudiantes que caen gordos en la clase que para todo levantan la mano no se acaba la clase porque no paran ellos algo así de ocupamos ser para el negocio bueno las miren un ratito pues mis amigas y amigos ya terminé de enviar las cajas fui de visita con mi mamá un rato pero luego de ahí mi esposo me marcó que ocupaba ayuda porque estaba revendiendo unos sofás y se vendieron por fin así que me vine a ayudarle y ya ahorita andamos los dos súper embriados y me vine a desayunar con él que va a ser más como lonche porque ya son qué horas son ahorita como las 3 45 de la tarde apenas voy a desayunar pero pues bueno se me ha ido el tiempo súper rápido platicando con su mamá de uno y con sus hermanas como que se pasa el tiempo volando así que me divertí estuvo muy bonito el tiempo que pasamos ahí juntas siempre es una alegría mirar la familia de uno y luego pues ya ahorita ya sigo tiempo casi en cuanto coma y me tengo que ir de compras con un amiguito mi segundo hombre que se va de compras conmigo como los he dicho son muy pocos son contados pero pues ya hoy me toca con ir a de compras con alguien más y luego voy a enviar esta mercancía también mis amigas estamos tratando de sacar los pedidos lo más rápido posible para que les lleguen y se queden bien satisfechos con su compra así que al rato nos miramos en la rock voy a comer voy a comer bien rico ahorita les voy a pagar la cámara porque quiero disfrutar mi comidita de que traigo un hombre pero esto me pasa verdad por mal pasarme miren las velo no más que están llegando todo igual alrededor esto está por 10.99 miren y les quiero enseñar un poquito de lo de la casa que nunca venimos a verlo está esto por 9.99 adornitos para la casa a mí me encanta venir siempre estas secciones siempre que ando aquí en la tienda porque me dan ideas pues de qué ponerle a la casa que llevar que comprar miren este elefanto no 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 por 12.99 en color oro dorado muy bonito también está miren está en red dijo aquí 7.99 por él está precioso para ponerlo en un lugarcito que adorne la casita miren aquí está y está en muchas de estas yo creo por navidad esto está por 7.99 muy bonito muy bonito luego este candelado precioso como como una flor 11.99 por él bellísimo verdad y miren una cruz en dorado pero está como torcida 8.99 por ella les digo hay tanta cosa me divierto nada más estando aquí pensando cómo podría ponerlo en la casa 13.99 por esta miren nada más y luego estos jarritos o floreros o nada más de adorno 10.99 por este en plateado y luego también me encantó esta miren está como para la chiclecito creo que se miraría muy bonita dentro de un cuarto como que prende uno la luz miren déjenles enseño en la partecita de abajo esta está por 9.99 y por la parte de abajo como que se prende una luz ahí dentro y se mira como un bosque verdad está preciosa me encanta miren nada más hay que belleza está miren nada más una piña emplateado de espejos bien bella por 12.99 y miren qué hermosura un limón con sus limones ahí atrás me encantan a mí las plantas de mentiras porque las de verdad se me mueven en 12.99 por este ay amigas pues bueno ya vámonos que mi amigo ya me está esperando para las compras pues amigas muy buenas noches ya ven que les dije en la mañana me desperté derechito me fui a paquetería me fui a visitar a mi mamá luego fuimos a entregar unos sofás que mi esposo revendió y nada más tuvimos tiempo de desayunar a las tres y tantos casi cuatro de la tarde y ya nos vinimos derechito para acá hacer una hora y media de compras con un amigo con el segundo hombre que les digo y que creen que en cuanto me subí al carro y la batería se murió se enfadó de estarme esperando y se murió miren salió esta brillosita de andar de compras vean cómo traigo el carro aquí traigo lleno acá acá está otra bolsa y luego acá abajo está otra bolsa hora y media de compras que se van a ir para méxico yo creo en estos días así que ahora que estoy esperándole ya le hablé a mi esposo y pues se va a venir de su trabajo a pasarme cables cables se dice no sé cómo se dice estas cosas que si las pega uno chispean bien feo como se llaman esto es cuando va a pasar electricidad y pues yo creo que voy a tener que como se dice comprarme otra batería pues como se dirá verdad comprarme otra venta y batería porque está ya como dice mi hermano el más grande chupo chupo faros pero ya se me echó a perder a mi casa ayúdenme no quiero estar aquí ando súper cansada y ahora tengo que esperar que el esposo llegue bueno pues ni modo llegando a la casa tengo que empacar la mercancía y hacer cuentas y hacerles este vídeo nombre si está de locos esta vida que tengo pero es en eso queremos andar así que ni modo verdad no renegar yo sé que muchas mis amigas les tengo que contar una historita pequeñita muchas me han estado como se puede decir regateando el trabajo y mis amigas es difícil el otro día me dijeron también que me sentí mal cuando escuché ese comentario como que no me hiciera la chillona que el andar de compras no estaba tan difícil pero qué mala onda digo que no valoran el trabajo de uno si vieran que ahorita creen que no es cansado pero venía con las dos bolsas nononas y las otras dos bolsas cargada que la verdad se les va todo el aire a uno y yo creo que muchas a lo mejor me dicen ay que chillona pero no es que sea chillona a uno sino que yo estoy impuesta al trabajo y estoy impuesta al trabajo duro y cuando digo está duro es porque está duro requiere mucho mis amigas así que se me hizo bien mala onda de esa persona que me haya dicho eso y pues voy a terminar su comprita con esta persona pero ya no le voy a seguir porque eso estuvo muy muy mal y pues voy a tener que parar de andar haciendo favores porque la verdad ahora estoy entendiendo lo que muchas señoras han dicho que las oigo que venden en youtube que de repente reniegan de que les dicen cosas por cómo venden sus cosas o por el precio en que las venden lo que pasa que hasta que andan ya en este negocio metido se pueden dar cuenta pues cómo es de atareado esto así que hay que respetarnos verdad pero miren ya que estoy esperando a mi maridito lo bueno que está fresco afuera está un poquito frillito y se siente rico ahorita por lo sudada que vengo pero bueno mis amigas yo creo que aquí les voy a dejar este video solo que quieran mirar de aquí de atrás del carro pero yo creo que ya aquí les voy a dejar este video las miro hasta la próxima las miro mañana las quiero mucho besitos a todos adiós gracias